La postura de Lula sobre China quedó patente desde el principio de su campaña presidencial. Cuando le preguntaron por China en una entrevista televisiva, prometió dedicar los primeros seis meses de su presidencia a reparar las buenas reacciones bilaterales con este gran país asiático. Aunque un gripe inesperada trastocó el plan de su visita a China, este señor cumplió su promesa una vez recuperado con el objetivo de transmitir un mensaje claro, grave y firme y eliminar todos los obstáculos creados por su predecesor en las reacciones entre dos países. El mandato de Lula de 2003 hasta 2010 dejó una buena impresión en el lado chino. Y este alto político de partido de los trabajadores tiene una formación política y una lógica de gobernanza similares a las de sus homólogos chinos. Esto proporciona una base para que reciba una buena respuesta positiva durante de su visita. El mes pasado, China levantó la prohibición de importar carne de vacuno brasileño establecido debido a una epidemia justo antes de su visita prevista. Hace algún tiempo, el gobierno chino también estaba creando un ambiente propicio para su itinerario. Brasil es el primer gran país en el desarrollo en establecer la asociación estratégica con China y el primer país latinoamericano como socio estratégica integral. El regreso a la política como presidente de Lula supondrá un amplio reestablecimiento de las relaciones entre China y Brasil. Además, los dos países también son miembros importantes de varias organizaciones internacionales, compuesta por los países en desarrollo o economías emergentes. Por eso, estas relaciones han trascendido el ámbito bilateral y tienen su efecto global. Que se ve más, solamente todos los lugares le cre pruebas en Kubernetes 11 demetrosentin. Gracias por ver el vídeo. Gracias.